Hoy os traigo por aquí por el canal mi mejor equipo de todo FIFA 23. Es una locura y además, atentos chicos, porque voy a buscar hacer historia. Vamos a darle caña al videazo de hoy, déjate un like si te gusta este tipo de contenido y despistado, tú, sí, tú, si todavía no estás suscrito, dale al botón que a ti no te cuesta nada y a mí la verdad que me viene de lujo. Así que venga, ahí abajo lo tienes, dale que es gratis. Ojo chicos, porque U7buy se la acaba de sacar. Llega a la mejor página web para comprar tus monedas rápidas, baratas y 100% fiables. Aplica el código ERNEST para un descuentazo brutal. Todo en la descripción. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 23 por aquí por el canal. Como te he dicho en la intro, hoy te traigo mi mejor equipazo de todo FIFA 23, pero además buscamos chicos hacer historia. Y es que gente, mientras estáis viendo por aquí ya la plantillita, tengo que deciros que creo que este FIFA va a ser el primero en el que se pueda conseguir 99 de valoración. ¿Por qué lo creo? Porque faltan por salir muchos SBC brutales, que estoy convencido de que los vamos a tener y también, al mismo tiempo, estoy viendo que hay muchas cartas de 99 que las vamos a ir dejando en el banquillo. Como en mi caso, tenemos por aquí, por ejemplo, a Leao, a Donnarumma, ¿vale? Cartas de 99 que no me entran como titulares. Luego, como veis, el resto es todo de 98. Como digo, creo que va a ser el primer FIFA de la historia en el que se pueda conseguir 99 de valoración. Y yo lo voy a intentar hasta el último día. De verdad, voy a dejarme todo en intentar conseguir, como digo, esa máxima valoración posible y llegar a 99, que sería algo histórico, la verdad. Y, por ejemplo, una forma de llegar a 99, aparte de que tengo 2 millones de monedas para abrir sobres, ¿vale? Que, bueno, ya los abriremos a ver si conseguimos sacar alguna cartita de 99, pero, por ejemplo, también pusieron en SBC a este Rice y este Mount. Y la verdad que, bueno, pues es un showdown. Por lo tanto, el que gane se pondría en 99. Entonces yo me echo los 2. Y ya está. Haciéndome los 2, me garantizo, bueno, a no ser que empaten, supongo, ¿no? Pero alguno de los 2, pues se pondría en 99 de media. Lo cual sería, pues, una pasada y otra cartita de 99 que se vendría para el club. También te digo que si gana Mason Mount por stats, esta carta, ojito, ¿eh? Que puede ser una locura. Pero, bueno, como veis, estamos dejando fuera del equipo cartazas brutales, como Leao, como Donnarumma, como Vinny, como Gobu, como Rashford. Tengo que decir, eso sí, que este Donnarumma me parece el mejor portero del juego. O sea, es una barbaridad. Este fin de semana, además, he estado jugando el FUT Champions y tal. Y es que es asqueroso, tengo que decirlo. O sea, increíble lo que para este tío. Una barbaridad. O sea, me parece el mejor portero con diferencia sobre el segundo. Ahora que ya lo he probado más, tengo que decirlo. Pero, por temas de química, no voy a alinear como titular a este Donnarumma. Quiero tener también la química al máximo, en 33. Por lo tanto, este Donnarumma no va a estar en el equipo titular. ¿Quién va a ser el titular? Pues, chicos, en la portería tenemos al señor Alisson. No es un portero que me encante, ¿vale? Tengo que decirlo. O sea, ahora que los he estado probando más a fondo, me parece que Donnarumma es bastante mejor. O sea, si Donnarumma es un 10, creo que Alisson es un 6. O sea, la diferencia es bastante grande. Aún así, bueno, alguna que otra parada interesante y sin más. Lo he probado bastantes partidos ya este Alisson. Lleva ya conmigo 66 partidos. Y, como digo, pues deja un poquito que desear, ¿vale? Para mi gusto, para mi gusto. Ahora me vendrá el típico que me dirá, Alisson es el mejor portero del juego para ti. Pero yo ya te digo, Donnarumma me parece exagerado. De verdad, si no habéis probado a Donnarumma, darle una oportunidad porque es asqueroso. Vamos a continuar, chicos, y vamos a los centrales. Los centrales del equipo, ¿quiénes son? Pues vamos a tener a Mataus y vamos a tener a Córdoba. Mataus no va a ser central, ¿vale? Quiero aclararlo. Quiero aclararlo porque mucha gente dirá, pero Ernest, Mataus de central es muy bajito, Mataus es mejor en el medio. Correcto, Mataus, por favor, que nadie lo ponga de central. Es una locura. Es, de verdad, no tiene sentido poner a Mataus de central. No lo pongas de central. Y, de hecho, tú aquí dirás, pues lo has puesto de central. Que no, que aquí aparece de central. Pero te insisto en que este tío va al medio campo. Luego lo vas a ver porque luego te voy a enseñar al final del vídeo cómo sale el equipo a jugar con la 4-4-2. Que es la formación que más me gusta a mí, con diferencia, ¿vale? Así que al final del vídeo, luego te muestro cómo sale el equipo. De momento, espérate hasta el final, ¿vale? No critiques. Bueno, Córdoba. Me encanta Córdoba. 29 partidos con él. Es verdad que con AT me gustaba mucho. Pero, sinceramente, me está defendiendo Córdoba mucho mejor. Para la forma de defender que yo tengo, que es muy agresiva, con velocidad, con ritmo, con presión. Pues para eso, con esa aceleración 96 que tiene Córdoba, va increíble, ¿no? Luego tiene 97 en Robo y 98 en Intercepción y 93 en Fuerza. La verdad que va muy bien. Córdoba, es verdad que es un poco bajito. Pero, bueno, a no ser que te pille el típico rival que todo el rato centra, que no es muy habitual o no es tan habitual en este FIFA, pues va bastante bien Córdoba. ¿Qué podéis hacer, por ejemplo? Pues podéis tener a Conaté de suplente, ¿vale? Y si veis que el rival está centrando todo el rato, pues lo cambiáis. Porque es verdad que es un poco bajito, ¿vale? Y Mataus, vamos a hablar de él, pero más adelante, ¿vale? Ahora vamos a ver el lateral izquierdo, donde nos encontramos al señor Guberto y Carlos, una bestia, una máquina, jugadorazo brutal, que está en SBC, 5 y 5 en Escrits y pierna mala. Mucha gente tiene la duda, ¿no? Donnarumma, o sea, Donnarumma, digo yo. ¿Roberto Carlos o Catevila? Pues yo me iría con Roberto Carlos. Yo, ¿vale? O sea, creo que mucha gente prefiere a Catevila porque por el tipo de cuerpo y tal puede defenderte un poco mejor. Aún así, a mí me gusta mucho, pero muchísimo este Roberto Carlos. 98 en aceleración, 96 en velocidad de apunte. Como veis, los números defensivos también bastante, bastante buenos. Quizá, ya digo, Catevila puede que defienda algo mejor, pero Roberto Carlos yo lo veo más completo. Y, bueno, a mí me gusta más para esa posición. Lateral derecho. Nos vamos a encontrar con el señor Marcos Llorente. Como veis, bueno, aquí tenemos a Carvajal, tenemos a Love, tenemos alguna carta interesante, pero Marcos Llorente me sigue pareciendo uno de los mejores, si no el mejor lateral derecho del juego. 4 en Escrits, 5 en pierna mala. Ya veremos si sale algún otro lateral derecho así potente, pero de momento este Marcos Llorente me parece una pedazo de carta, ¿vale? 97 en punta está muy, muy bien. Números defensivos también brutales, con 97 en intersecciones, 95 en robos. Una fuerza de 90 también bastante buena para un lateral. Y, chicos, muy top Marcos Llorente, ¿vale? Vamos a ver los jugadores de medio campo. Y aquí, evidentemente, chicos, hay uno que es defensa central, que es el señor Virgil Van Dijk. Vale, Virgil Van Dijk, un jugadorazo brutal, pero que para lo que sirve realmente es para ocupar esa posición de defensa central, ¿vale? O sea, no es un jugador que yo recomiendo para el medio campo, no, para nada. Pero, en cambio, atrás, metro 93, índice de trabajo normal alto, las 5 de pierna mala, muchísimas animaciones top, ¿vale? Las que tiene este Van Dijk, y si bien es cierto le puede faltar algo de aceleración, le vamos a colocar sombra y va a ir increíble. 99 en fuerza, números defensivos prácticamente al máximo, como veis, 98 en intersecciones, capacidad defensiva de robos en 99, entradas de 93. Muy, muy bueno Van Dijk, va muy bien al corte, de verdad, uno de los mejores centrales de todo el juego, sin lugar a dudas. Y, por lo tanto, el medio campo, chicos, ahora sí, ahora ya lo entendéis, ¿vale? Yo sé que ahora muchos de vosotros están diciendo, ah, vale, 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 ya lo entiendo, pues eso es. Bueno, creo que, de hecho, esto que yo estoy haciendo aquí, lo hace actualmente mucha gente, ¿vale? Porque la gente que tuvo la suerte de sacar este Van Dijk, es perfecto hacerte a Mataus y, in-game, hacer ese cambio. Porque Van Dijk, ya digo, en el medio campo no lo recomiendo para nada, pero, en cambio, de central, sí que me parece uno de los mejores centrales de todo el juego. Seguramente tiene un mano a mano ahí con Lucio, los dos están ahí en el top de centrales, ¿vale? Pues, Mataus, como digo, va al medio campo, evidentemente, con cuatro de skills, cinco de pierna mala, le falta la quinta de skills y un pelín de altura. Mataus, metro 74, hijo mío, la verdad es que podías haber sido un poco más alto, pero, bueno, no te lo vamos a tener en cuenta, que seguro que no es culpa tuya. Estamos seguros de eso. Bien, Mataus, 17 goles, 17 asistencias conmigo, buenos números, en 34 partidos. Y, bueno, pues, jugador que me está gustando muchísimo, ya por números se veía venir que era uno de los mejores jugadores de todo el juego. Ya no de los mejores mediocentros, sino de los mejores jugadores, porque es súper completo en todo. Fijaos que el tiro prácticamente tiene todo a 99, o sea, si le pones algo que le suba el tiro, pues, prácticamente es perfecto. El pase es perfecto, todo a 99. El ritmo le falta un pelín de punta, pero por lo demás también perfecto. Y la defensa prácticamente también, le falta cabezazo y tal, pero la carta en sí es, ya digo, de los mejores. Encima tiene todos los rasgos interesantes, hay tiro libre potente, futbolista de hierro, tiro de calidad, tiro con exterior, pase con efecto. O sea, de verdad, Mataus no tiene ninguna lógica, ningún sentido, y encima, lo que te digo, es muy llegador y vais a hacer muchos goles con él, ¿vale? Luego tenemos a Sisou en el medio, 5 skills, 5 piernas malas, 90 partidos, 30 goles, 35 asistencias. Una carta a la que cuesta un poco cogerle el punto, una carta a la que mucha gente critica. Dice que Zidane no merece la pena, que vaya de excepción. A ver, no tiene ni la defensa altísima, le tenéis que poner sombra, sí o sí, que mucha gente me lo pregunta. El estilo de química para Zidane es sombra, claramente. Y luego le falta un pelín de movilidad, como veis, agilidad 88, quizá se le nota un poco en el campo. Pero, ya digo, yo, al menos en mi opinión, ¿vale? Me parece que con las 5 y 5, el disparo tan bueno que tiene es muy llegador. Como veis, hace muchísimos goles conmigo. Y luego tiene también rasgos de tiro de calidad, de clase. Me parece una gran carta, ¿vale? Siempre lo digo, creo que va a haber MC mejores. Y, por ejemplo, yo, si tuviera Marquisio, el Marquisio, el último que ha salido, el Futis, seguramente entraría a titular Marquisio porque es una carta que todas las versiones que he probado de Marquisio, que, bueno, las he probado todas las anteriores, incluso me hice el SVC del Titán, me pareció buenísimo. Y creo que ese Marquisio sería mejor que Zidane. Pero, de momento, yo voy a tope ahí con ese Zidane. Nos quedan, chicos, los 4 jugadores de arriba, los 2 de banda, los 2 delanteros centro. Y vamos a empezar por los 2 jugadores de las bandas. En la banda derecha, chicos, tenemos a Paulo Dybala. Una carta impresionante, una carta que me gusta mucho. Es verdad que lo llevo en banda, pero, bueno, en 29 partidos, 7 goles, 4 asistencias. Es verdad que no son 29 tampoco porque muchos se han ido con 0-0 y tal. Bueno, ya sabéis, ¿no? Pero, aún así, chicos, una carta que me está gustando muchísimo, que tiene una movilidad impresionante. 5 skills, 5 pena mala, puede jugar de extremo derecho, puede jugar de delantero centro o de MCO. Lo que pasa es que en el extremo derecho, como es una posición que no hay tantas cartas. Por cierto, EA, ¿qué estás haciendo? Que todo lo que sacas son delantero centro o extremo izquierdo. Por la derecha no estás sacando mucha cosa. Márcate ahí un buen SVC, ¿vale? Márcate un buen SVC que puede ir por banda derecha. Porque la verdad es que estás poniendo todo por la izquierda. Que si te saco un Ronaldinho, por la izquierda. Que si te saco un Leao, por la izquierda. Que si te saco a Vini en objetivo, por la izquierda. Rafford, todo por la izquierda. Mete algo por la derecha, ¿vale? Si no te importa, ¿eh? Esto ya es un mensaje de mí para ti, pero tú a lo que quieras. Dybala muy bueno, chicos, ¿vale? Muy, muy bueno. Bueno, tiene calidad, clase, tiro con exterior. O sea, en cuanto a rasgos, una locura. Pase con clase, pase con efecto. Creo que la mejor posición suya sería la de MCO. 99 en regate, casi todo perfecto. El pase, casi todo perfecto. Pase corto de 98. Las faltas en 99, incluso muy top. Y luego tiene un tiro brutal y un ritmo brutal. También de delantero-centro, lo he probado y también va muy bien. De banda va muy bien. Y realmente es una carta tan, tan, tan completa. Encima con las 5 y 5 y tal. Que en cualquiera de las posiciones del campo, de verdad, os va a rendir de lujo. Así que muy recomendable, Paulo Dybala. La banda izquierda la va a ocupar el señor Ronaldinho Gaucho. Y muchos diréis, Ernest, ¿de verdad estás tirando a Ronaldinho a la banda izquierda? Sí. ¿Por qué? Porque los otros dos jugadores que tengo, que los voy a enseñar ahora, no los quiero llevar en banda. Porque me parece que en banda van a perder muchísimo. ¿Ronaldinho en banda es peor que Ronaldinho delantero-centro? Obviamente sí. Obviamente sí. Pero aún así, sigue teniendo mucha llegada, tiene buen ritmo y no tiene mala movilidad realmente. Lo que no quiero es dejarlo fuera. Eso sí lo tengo claro, porque Ronaldinho es una de las cartas que más me gusta de todo el juego. Y bueno, lo estoy tirando ahora mismo en este momento en banda izquierda. Me está yendo bien, ¿eh? Me está yendo bien en banda izquierda. Bueno, como veis, numerazos de Ronaldinho brutales. Ya le hemos traído muchas veces por el canal. Agilidad 98, regate de 99. El regate, como veis, prácticamente todo lo tiene altísimo. El equilibrio un pelín más bajo en 95, pero está muy, muy bien. Tiene un puntito de fuerza, que siempre lo comentamos. Fuerza 90. Y luego la velocidad casi a tope y el tiro muy, muy bueno. Sobre todo con esa definición de 97. No se nota tan rápido como otros jugadores. Quiero decir Rashford, quiero decir Mbappé y demás. Porque tiene un poquito así más de cuerpo y tal. Pero es letal. Cuando llega arriba increíble, las skills las hace de locos. Y de verdad, muy, muy top el señor Ronaldinho gaucho. Vale. Chicos, nos quedan dos jugadores. Son los dos delanteros centro del equipo. Y en el puesto delantero centro aparece el señor Erling Brown Haaland. Cartaza brutal también. Y es el jugador del que menos me esperaba y más me está ofreciendo. Quiero decir, no esperaba tanto de Erling Haaland. Porque bueno, como veis, en 56 partidos, 62 goles, 34 asistencias. Son números impresionantes, ¿vale? Y no esperaba tantísimo de él. Lo que pasa que en el campo, de verdad, es una pasada, ¿vale? 5 en escribe, 105 en pierna mala. Y como digo, en el campo no tiene sentido. El rasgo de clase, tiro de calidad, tiene tiro con exterior, chilenas. Y luego el disparo es el mejor disparo del juego. Al menos de lo que yo he probado, me parece el mejor tiro del juego. Una barbaridad. El ritmo a tope. Es verdad que le cuesta un pelín arrancar por la altura que tiene. Pero cuando arranca es imparable. Y luego el cambio de ritmo que tiene esa aceleración de 99 se nota mucho. ¿Vale? Se nota mucho cuando hacéis el walking y demás. Ya sabéis, ese cambio de ritmo, esa aceleración, la tiene bastante bien. ¿Vale? El regate también brutal, como podéis ver. Con regates de 92. Reacciones de 99. Control de balón de 97. Es verdad que el regate no le podemos pedir que se mueva como otro tipo de jugadores. Pero evidentemente es, porque es un tío enorme. Pero también lo bueno que tiene ese físico es que, claro, 99 en fuerza y 99 también en cabezazo. Una bestia Haaland. Y ahora, chicos, ya terminamos con el último jugador. Os muestro cómo sale el equipo con la 4-4-2. Pero en este hueco nos queda el señor Tití Henry. Chicos, una auténtica barbaridad. Nuevo jugador. Salió ayer en SBC y ya lo hemos probado. 10 partidos, 10 goles, 9 asistencias. Fijaos, 9 asistencias. Esto es muy importante. ¿Por qué? Es un jugador, chicos, que es súper completo. O sea, me ha sorprendido para bien. 5 en skills y 5 en pierna mala. O sea, lo que me sorprende es eso, ¿no? Que tenga tanta facilidad para encontrar al compañero, al otro delantero, dejarle totalmente solo. De verdad que este Henry es una barbaridad de carta. Una cartaza con 99 de media, como estamos hablando. Tiro libre potente, tiro de calidad, clase. Tiene prácticamente todo lo más importante. Pase con clase, pase con efecto, tiro con exterior. Chilenas, los rasgos son una locura. Y luego los atributos, ¿qué os voy a decir? 99 en ritmo, todo a tope. El tiro, quitando un pelín el long shot, es perfecto. O sea, todo a 99 es una locura el tiro que tiene. También le pega muy, muy bien. Me ha fallado alguna más que Haaland. Esto sí que tengo que decirlo. Pero en cuanto a la movilidad, es mucho mejor que Haaland. 99 en agilidad, 99 en regates, 99 en compostura. Es brutal. O sea, la movilidad que tiene es muy buena. No llega a ser, esto también tengo que decirlo, ¿vale? No llega a ser como la movilidad de un Vini, Rashford, Neymar y demás. Por el tipo de cuerpo. El tipo de cuerpo es importantísimo. Pero aún así sí que tiene muy buen movimiento. Este en ritmo, muy buen cambio de dirección, muy buena velocidad, buena arrancada. Luego tiene una fuerza de 92 que también se nota mucho. Y cabezazo de 99. Carta súper completa. Carta que realmente el SBC no me parece demasiado caro. Sinceramente no me parece demasiado caro. Si es verdad que ahora creo que... Bueno, no sé. Creo que los sobres no son tan top como la semana pasada. Sí que es verdad que te pueden tocar mejores cartas. Pero también es verdad que hay muchos menos tops. Y hay menos probabilidad de sacar cartas de media alta, ¿vale? Esto también es importante. Pero bueno, nos tendremos que hacer a eso para grindear de nuevo. Y ya digo, este en ritmo lo vais a sacar súper fácil, ¿vale? Lo vais a sacar muy, muy fácil, muy rápido. Y de verdad que merece mucho la pena. Este es el equipo, chicos, para la química. Como veis, valoración de 98. Voy a luchar por la valoración de 99. Esto quiero que lo sepáis, ¿vale? No voy a dejar mañana el juego. No vamos a dejar el juego la semana que viene. Vamos a intentar estar hasta el último día. Y yo, como reto personal, voy a por la valoración 99. Voy a por ello, chicos. Dejadme en comentarios si creéis que lo voy a conseguir. Por el contrario, creéis que es imposible. Dejadme un comentario diciendo, si confiáis en mí, yo ya digo, como es el último FIFA como tal, voy a intentarlo. Y voy, de verdad, hasta el último día, a tope, a por esa valoración de 99. Quiero intentarlo. Así que vamos a darle caña. Os muestro cómo sale el equipo, chicos, con la 4-4-2. Y ya despedimos el vídeo. Y ahí lo veis, chicos. 4-4-2. Y tal como hemos hablado, tenemos a Van Dijk de central, con Córdoba a su lado. Bueno, ya sabéis, laterales Marcos Llorente y Roberto Carlos. Ronaldinho va a ir por la izquierda. Dybala va a ir por la derecha. Zidane y Mataus en el medio. Ojo, con algo muy importante. Zidane me gusta muchísimo más en el perfil izquierdo. Siempre os lo comento. Y luego arriba tenemos a Titi Henry y Erwin Braun Haaland. Yo creo que el equipo es todavía mejorable. Creo que la defensa tienen que sacar Ea alguna cosita. Por favor, Ea, algunos laterales. Nos podrías poner así de media 99. No estaría mal, la verdad. Y bueno, si puedo, voy a intentar poner titular a Donnarumma. Porque la verdad que me gusta bastante más. Por química ya digo, puse a Alisson. Porque, bueno, pues teníamos ahí algún problemilla con Van Dijk, que nos perdía algún punto. Pero intentaremos poner a Donnarumma. E intentaremos, como digo, terminar de pulir el equipo. Y ir a por esa valoración de 99. Y bueno, chicos, pues nada más por mi parte. Eso ha sido todo en el vídeo de hoy. La verdad que es un equipazo de locos. Y es verdad que todavía nos quedan un par de semanas en las que ya digo, voy a ir a tope a intentar conseguir esa valoración de 99. Vamos a ver si podemos conseguirlo. Creo que va a ser bastante complicado. Pero vamos a estar luchando por ello hasta el último momento, como he dicho. Te dejo un botón por aquí para que te suscribas gratis al canal. Y no te pierdas nada. Se viene contenido además de EA FC24. Así que yo que tú, me suscribía. Y también tienes por aquí dos vídeos que hemos subido recientemente. Pásate, échales un vistazo, dales un poco de amor. Por mi parte, nada más. Nos vemos como siempre, chicos. Mañana, por aquí por el canal, con un nuevo videazo. Adiós.